Vamos a ver la nube. Bueno, vamos con la lección 7, ¿ok? Que es el diagnóstico, en definitiva. Bueno, aquí lo vamos a ver con los vídeos. Digamos, yo parto de la idea con el diagnóstico de cervicales, que aquí realmente el diagnóstico de cervicales tiene pocas cosas nuevas, pero los testes de movilidad siguen la misma onda de lo que hemos visto hasta ahora. No hay realmente una diferencia sustancial. Por lo tanto, parto de la idea que si ya hemos aprendido a hacer el diagnóstico en lumbar, que debido al tamaño de la musculatura es un poquito más difícil, efectivamente. En lumbares, cuando uno va a hacer el diagnóstico sobre la transversa, sobre la espinosa, pues bueno, está ahí la musculatura. Son vértebra gruesa, son vértebra dura. A veces cuesta un poquito moverla o darse cuenta si hay restricción. Entonces, digamos, esto ya en principio ya debería estar superado, ¿no? Ya de uno debería haber aprendido y ajustar. En dorsales, digamos, las vértebras son superficiales, pero bueno, sigue un poquito el mismo principio, misma historia que en lumbares. Yo diría que en dorsales el diagnóstico es un poquito más fácil que en lumbares, por la propia posición de la espalda, ¿no? Porque nosotros siempre al final estamos trabajando con un paciente en prono. Entonces, en lumbares, si una persona tiene hiperlordosis, ¿qué sucede? Con la hiperlordosis, las apófisis espinosas se están aproximando, se están tocando más. Entonces, es más difícil diferenciarla y a veces hay como un propio problema mecánico. En dorsales, al revés. Si una persona está normal, tiene una separación normal entre vértebra, por lo tanto, se localizan fácilmente. Y si una persona tiene disfunción en dorsales, pues tiene sifosi, generalmente, ¿no? Entonces, las apófisis espinosas están más separadas. No dificulta el diagnóstico. La escoliosis podría dificultar un poquito el diagnóstico. Luego, hemos visto la vez pasada el diagnóstico sobre la costilla, que ayuda muchísimo, porque respirando la costilla sube, no sube, baja y no sube, sube y no baja o se mueve bien. Y tenemos un diagnóstico que nos apoya para el diagnóstico en dorsales. En cervicales es más sencillo, menos el occipital. El occipital es un poquito la bestia negra del diagnóstico en cervicales, ¿no? Porque se dificulta. No es tan evidente. El diagnóstico en occipital le cuesta un poquito a todo el mundo, ¿ok? Recordamos también que hay un principio, ya estudiado, o no sé si lo he mencionado aquí en los webinarios, de todas formas están en manual, que las disfunciones del sacro se reflejan prácticamente al 95%. O sea, bueno, la mayor parte de las veces se reflejan en el occipital. Entonces, si yo tengo un sacro anterior, voy a tener un occipital anterior. Es igual si la disfunción es primaria en occipital o es primaria en sacro, porque al final sacro y occipital se fastidian mutuamente, se relacionan de forma inmediata, ¿no? Entonces, un anterior con anterior, un posterior con un posterior, del lado contrario generalmente. Entonces, un anterior derecho me da un anterior izquierdo en occipital o viceversa. Un posterior derecho, que es el más común, me da un posterior izquierdo, que de las disfunciones del occipital también era más común, ¿no? El anterior derecho o el posterior izquierdo en occipital. Bueno, esa es una pequeña regla, un pequeño truquillo. Pero bueno, el test de movilidad del occipital, tenemos el test de movilidad anterior, que sirve para ver si hay movilidad anterior. Si no hay movilidad anterior, bueno, la teoría está clara, ¿no? Es una disfunción posterior. La teoría. La práctica, bueno, pues uno puede equivocarse. Entonces, ¿por qué? Bueno, veamos un poquito cuál es uno de los problemas. Entonces, el cóndilo, que es el que está en disfunción, está aquí. Aquí, al lado del agujero magno. O sea, si vemos un cráneo, ahí está. Pero nuestras manos, digamos, aquí está la mastoide, nuestras manos llegan hasta esta línea, la línea occipital inferior, como máximo, presionando un poquito la musculatura. Nuestros dedos tocan aquí. Luego aquí empiezan los músculos del cuello. No tenemos, no podemos tocar esa parte del occipital, porque esa parte está interna. El cuello, los músculos del cuello terminan al lado de la mastoide, por lo tanto, aquí. Entonces, en definitiva, no tenemos el contacto sobre el cóndilo. Si pudiéramos tocar el cóndilo, sería sencillo, ¿no? Como una espinosa, por ejemplo, que la movemos un poquito y ya vemos, ¿no? Pero aquí no podemos. Entonces, tenemos que mover toda la cabeza. Y como vemos, por ejemplo, en esta imagen. Y mover toda la cabeza tiene un problema. Que muchas veces uno, si mueve mucho, en práctica el movimiento. Movemos dos, tres milímetros el cóndilo y vemos que va hacia anterior. Pero si seguimos moviendo, se mueve toda la cervical. Entonces, no sabemos dónde está el bloqueo. O a lo mejor nos hacemos una idea equivocada. Sentimos un bloqueo, pero ese bloqueo viene desde la segunda, tercera, quinta cervical. Entonces, hay que estar atento a realizar el movimiento, centrándolo sobre el occipital. En definitiva, deberíamos ver que el cuello no se mueve. Es decir, el movimiento que provocamos, tanto en anterior como en posterior, debería ser solo de la cabeza. El cuello no se debería de mover. Parece imposible, ¿no? Porque dices, si estoy moviendo la cabeza, se va a mover el cuello. Depende. Si crea una pequeña tracción, es decir, si aparte de hacer todo este movimiento, jala un poquito hacia ti, el cuello está en tensión y es más fácil movilizar solo el occipital. Hay varios trucos, ¿no? Pero hay que aprender a hacer ese teste de movilidad. ¿Ok? Entonces, movilidad anterior significa desplazar prácticamente el cóndilo anteriormente y ver si se mueve. Movilidad posterior es desplazar el cóndilo posteriormente. Digamos que por donde están nuestras manos, que van a estar aquí, no es tan difícil movilizar el cóndilo anterior. Además, movilizar el cóndilo posteriormente es un poquito más complicado todavía. Porque este que vemos en la foto es el test de movilidad del cóndilo izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo. Entonces, yo estoy traccionando posteriormente el lado izquierdo. La otra mano me va a ayudar en este movimiento, imprimiendo una posición de rotación, ligera rotación. Pero la mano que hace el movimiento es esta. De hecho, tenemos que aproximar los dedos lo más posible al cóndilo. Tenemos que poner los dedos y jalar oblicuamente. Recordamos que el eje de movimiento del cóndilo posterior no es recto de esta manera. Lo voy a dibujar. No es así. Es así, oblicuo. Eso se va a tener en cuenta. Y en el movimiento anterior, también ven que apunta prácticamente hacia la barbilla. Es decir, movemos como hacia la barbilla. Porque el eje de movilidad del cóndilo sobre la superficie de articulares del atlas no son dos carriles paralelos. Son dos articulaciones que de atrás hacia adelante, es decir, en un movimiento anterior, van convergiendo. Más o menos, si trazamos una línea que pase por el centro de las articulaciones del atlas, punto anterior, punto posterior, la unimos por una línea, trazamos la línea y más o menos va a llegar a la punta del mentón. Por lo tanto, el eje de direcciones, el eje de movilidad, la verdadera movilidad del cóndilo del occipital es oblicua hacia adelante y cuando es hacia atrás, oblicua hacia atrás, hacia afuera, adelante, hacia adentro. Recordamos que uno de los principios que nunca debemos olvidar, lo hemos, obviamente, lo hemos, o lo he comentado en ilíacos, ¿no? Cuando se ha hablado por primera vez del test de movilidad articular, se decía que cualquier test de movilidad articular debía ser realizado en la cantidad de movimiento real de una articulación y también respetando sus ejes o direcciones de movimiento real. Entonces, si yo pretendo mover el cóndilo del occipital adelante dos centímetros, pues, voy a mover todo el cuello porque realmente el cóndilo del occipital se moverá a pocos milímetros, dos, tres milímetros, yo no sé la medida exacta, pero lo que percibo es pocos milímetros, ¿vale? Menos de medio centímetro seguramente. Entonces, si yo muevo más, estaré moviendo el cóndilo en todo lo que da de sí, incluso sin bloqueo. Luego el cóndilo me va a arrastrar el atlas en ese mismo movimiento, la segunda cervical, la tercera, porque claro, yo estoy moviéndome más, ¿ok? Es como si yo veo un coche parado, vengo manejando y mi freno no funciona, me paso, alcanzo el coche que está adelante, entonces yo no quiero hacer esto en coche ni con el atlas, ni con el occipital, ¿vale? Entonces, recordar este principio. También el otro principio es mover todas las articulaciones de acuerdo a sus ejes, sus ejes reales de movimiento. Por lo tanto, esto, decirlo así, es fácil. Yo sé que realizarlo luego hay que agarrarle la manita, no se asusten. Siempre la misma historia. Cuando vamos a practicar, la primera vez se parece imposible, poquito a poco, luego se va haciendo de día y empezamos a verlo. Se trata solo de practicar. Lo bueno, que tenemos otras pruebas que nos van a ayudar. Yo les diría, cuando van a hacer el teste del occipital, anterior y posterior, los dos testes. ¿Ok? Cuando lo vamos a realizar, hacerse una idea. Entonces, yo moveré el izquierdo adelante y atrás, el derecho delante y atrás. Repito dos, tres veces esta secuencia, ¿no? O otra secuencia que es derecho adelante, izquierdo adelante, derecho adelante, izquierdo adelante, derecho adelante. Entonces, ahí, más o menos, empiezas a ver. ¿Se mueven igual? Bueno, ninguno te está diciendo que hay un bloqueo. Luego, hacemos un movimiento contrario. Izquierdo atrás, derecho atrás, izquierdo atrás, derecho atrás. A lo mejor, vemos que uno de los dos no va hacia atrás, porque estamos comparando con el otro. ¿Ok? A lo mejor, vamos a suponer que el del izquierdo no va hacia atrás. Entonces, un anterior izquierdo. ¿Ok? Ok. Entonces, yo digo, bueno, parece ser que tengo un anterior izquierdo. Ok. Ahora vuelvo a mover solo el izquierdo, anterior y posterior. Debe haber una diferencia. Porque si tengo una disfunción anterior, percibiré un buen movimiento anterior y ningún movimiento posterior. A lo mejor no lo viste antes, pero lo vas a ver ahora. Entonces, se compara derecho-izquierdo en el mismo movimiento y luego el mismo lado con los dos movimientos. Entonces, a la final, haciendo toda esta secuencia, derecho-izquierdo, derecho-izquierdo, luego izquierdo-anterior, izquierdo-posterior, derecho-anterior, vamos a hacernos una idea. Podría decirle que si no hemos ajustado nada, o sea, si el diagnóstico, ahora sí, empieza desde arriba, desde el occipital, porque muchas veces el diagnóstico lo podemos empezar desde el sacro, ¿no? O desde el osiliaco, según cómo te dé la gana. Si lo empieza desde el occipital y todavía no ha tocado nada, casi siempre vas a encontrar una disfunción del occipital, pero por esa misma relación que hay occipital-sacro. Si has empezado en pelvis, tu diagnóstico, por lo tanto, tu tratamiento también, ¿qué sucede? Que de repente, como ya empezaste en pelvis, tú sabes, ¿no? No es que diagnostica primero todo el cuerpo, diagnostica pelvis y ajusta pelvis, ¿no? Entonces ya ajustaste iliaco y sacro. Sigue con columna, sigue con cervical, y cuando llega al occipital, que va a ser el último, es posible, perfectamente posible, que no tengas ninguna disfunción en el occipital, porque ya, de alguna manera, trabajaste mucho el cuerpo. Pero si empezaste en el occipital, casi siempre vas a encontrar una disfunción, ¿vale? Vamos a ver ahora el test de movilidad antero-posterior. Test para el occipital. Movimiento anterior. Desplazamos la parte izquierda, en este caso, con división hacia la anterior. Para ver si hay restricción de movimiento y comparamos con el otro lado. Realizamos el mismo movimiento en el otro lado, ¿no? Tratamos de mantener la movilidad solo en el occipital. Y movilidad posterior, en la posición de los manos. Hacemos este movimiento posterior. Para ver cuánta movilidad hay a posterior. Y por otro lado. Vamos a verlo, perdón. Vamos a verlo otra vez, con algún comentario. Este paraloccipital. Movimiento anterior. Digamos que, en el movimiento anterior, que me va a diagnosticar, obviamente, si existe una disfunción posterior, ¿no? Si hay una disfunción anterior y realizo el movimiento anterior, pues se va a mover. Si no hay ninguna disfunción, se va a mover. Si hay una disfunción posterior, no se va a mover. ¿Ok? Vale. El test de movilidad anterior me sirve para esto. Pero el detalle que quería decir es, prácticamente, como aquí estoy haciéndolo en el lado izquierdo, es la mano izquierda la que moviliza. O sea, moviliza en dirección hacia la barbilla. La otra mano, digamos, de alguna manera, sujeta la cabeza, la estabiliza, porque si no, al empujar, la cabeza tendría que ir hacia el lado derecho. Entonces, con la otra mano estabilizo, guío un poquito, pero en realidad el test se hace con la mano del lado del cóndilo que estoy testando. Este paraloccipital. Movimiento anterior. Desplazamos la parte izquierda, en este caso. Ahora, ahora estamos viendo el posterior. Aquí estoy llevando a posterior también el izquierdo. Entonces, sin embargo, aquí trabaja hasta casi más la otra mano. O sea, la mano contraria. ¿Por qué? Por comodidad. Porque como esta mano, hombre, a menos que tuvieras un pulpo y tus manos tengan ahí ventosa, te va a resbalar un poquito. O sea, no agarra tanto. En todo caso, vas a necesitar la otra mano. Entonces, prácticamente, en la movilidad anterior, trabaja prácticamente solo la mano del lado que te esto. Y en el test de movilidad posterior, el movimiento lo hace como si la cabeza fuera una pelota de fútbol que la mueve con las dos manos. Esa es la idea. Mantener la movilidad solo. Está moviendo mucho también la otra mano. Este es un test por el lado izquierdo. Anterior. Y movilidad posterior. Cambiamos la posición de las manos. Hacemos este movimiento. Ahí hasta me puse de pie porque realmente así empuja más. ¿A dónde empuja? Ahora imagínate una línea, un carril que antes iba de la mastoide hacia la barbilla. Ahora imagínate un movimiento contrario, pero de este lado. Es decir, de la mastoide a la barbilla, pero al revés. De la barbilla a la mastoide. Entonces, estás ayudando con esta mano a empujar hacia atrás. Bueno, prácticamente el otro cóndilo. Entonces, el movimiento es este. Bueno, difícil. Siempre es difícil explicarlo, en realidad. Cuánta movilidad hay. Ah, sí. Bueno, lo vean, lo van bien. Esto que estoy poniendo ahora es el PowerPoint del, lo que ustedes tienen en el video. Entonces, ahí se lo pueden ver mil veces. Esas son las explicaciones. Realmente, no puedo dar más explicaciones, ¿no? Porque en realidad es algo sencillo, realmente, cuando uno agarre la medida correcta. ¿Vale? Entonces, se trata de agarrar la medida correcta, en definitiva. Bueno, los resultados son como siempre. Si anterior o posterior, si no aparece ninguna restricción, tanto en el movimiento anterior como en el movimiento posterior, quiere decir que no hay esa disfunción que estoy buscando. Cuando mueva anterior, se va a evidenciar la disfunción posterior. Por lo tanto, no hay disfunción posterior. Cuando mueva posterior, se va a disfunciar si existiera una disfunción anterior. Entonces, en ambos casos, movilidad sin restricciones, no hay disfunción, o no hay ninguna disfunción, o no hay esa disfunción que corresponde al test. Ahora, ojo, porque que yo pueda mover el cóndilo, por ejemplo, hacia anterior, se mueve hacia anterior, podría haber una disfunción anterior. Entonces, esta la voy a ver con el test contrario. Entonces, con los dos test, vemos si hay o no hay disfunción, en definitiva. Bueno, las disfunciones dobles, pues, mismo principio, ¿no? Si yo tuviera un cóndilo anterior y el otro posterior, dos cóndilos anteriores, es decir, bueno. Y la única diferencia aquí sería el impactado. Recordamos que existe una disfunción que se llama occipital impactado. El occipital impactado, al estar impactado, no hay ninguna movilidad. Entonces, ahí te va a parecer positivo cualquier test alta, pero no tome conclusiones apresuradas. Digamos, por ejemplo, hace el test anterior y dice, no se mueve el lado izquierdo, ok. Ajusto el lado izquierdo. Bueno, te va a tronar, pero no has terminado. Tiene que hacer el test a posterior. Tampoco se te va a mover, entonces, si hubiera un occipital impactado, tendría que ajustar el lado izquierdo a posterior. Luego, si lo hacen el lado derecho, te van a dar los mismos resultados. Vas a tener que ajustar cuatro veces. No es lo ideal. También se podría hacer así, pero ya saben que hay una técnica para occipital impactado. Entonces, utilizaríamos esa técnica. Si hubiera un occipital en traslación, recordamos que la traslación patológica genera una pérdida de movilidad. Es la traslación, cuando es disfunción en traslación, son ambos cóndilos desplazados lateralmente o fijados lateralmente. Entonces, no hay movimiento anterior en ningún lado, no hay movimiento posterior en ningún lado, pero hay movimiento en el sentido de la traslación. Entonces, si yo tengo una traslación derecha, ambos cóndilos, bueno, el occipital, cuando lo empujo hacia la derecha, se mueve muy libremente. Cuando lo quiero empujar en dirección contraria, digamos, lateralmente hacia la izquierda, cero movilidad y tope óseo, ¿ok? Ahí entonces quedaría un movimiento. En el occipital en traslación, el único movimiento que aparece sería el movimiento lateral en el sentido de la disfunción. O todo eso tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, si yo ya me he estudiado las disfunciones, pues no debería tener un problema a entender el test. Test, ¿y el vídeo qué? Ah, el vídeo ya lo vimos, perdón. No está el vídeo, ya lo vimos. Test de movilidad del occipital en traslación. Entonces, la traslación, la que le acabo de comentar, se tiene que hacer evidentemente un movimiento lateral, ¿no? No podemos hacer un movimiento lateral así sobre un solo cóndilo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, el movimiento lateral, quieras o no, va a afectar ambos cóndilos. Bueno, aquí en la foto hay un poquito de lateroflexión, ni siquiera sería estrictamente necesaria. No sé si la foto, a lo mejor me olvidé de hacerla y puse otra foto, pero bueno. De hecho, creo que esta es la foto correspondiente al test cuando lo hacemos en lateralidad, ¿no? Porque de repente no hice la foto, la foto. El test sí está, aquí está. Veamos el vídeo. Movimiento lateral, sí, se ve claramente movimiento lateral, ¿no? Aquí empiezo, empiezo con la mano izquierda empujando hacia la derecha. La otra estabiliza. La otra, digamos, le pone un freno porque yo no quiero que todo el cuello vaya hacia la derecha. Yo quiero que la zona de la base del occipital vaya hacia la izquierda y el resto, no. Entonces, la otra mano me estabiliza. El test de traslación lateral, utilizando el occipital hacia la derecha o hacia la izquierda y comparando el movimiento. Aquí estoy moviendo hacia la derecha. Imaginemos que hubiera una lesión en traslación derecha. Entonces, cuando hago el movimiento, aquí va a haber movimiento. Ahora, cuando hago el movimiento contrario, va a aparecer un buen bloqueo. No, no se vería el movimiento contrario. Utilizando el occipital hacia la derecha o hacia la izquierda y comparando el movimiento. No, no habría movimiento hacia la izquierda, evidentemente, pero nada. Recordar, si se nos ha olvidado, que cuando los cóndilos hacen una rotación, o sea, fisiológica, normal, quiero decir, ¿no? Cuando yo giro la cabeza, en definitiva. A nivel del occipital, bueno, la rotación no es mucha, pero hay rotación. Entonces, un cóndilo avanza, el otro retrocede, ¿no? Por ejemplo, para girar hacia la izquierda, mi cóndilo derecho avanza. Imaginamos el atlas fijo. El cóndilo derecho avanza un poquito, el cóndilo izquierdo retrocede. Y, al mismo tiempo, un ligamento que está ahí del occipital al odontoide se va tensando. Entonces, ¿qué sucede? Este ligamento tenso desplaza los dos cóndilos en traslación hacia el lado derecho. Si yo me giro hacia la izquierda, la traslación es hacia la derecha, es decir, hacia el lado contrario de la rotación del occipital, que es el mismo lado. Por lo tanto, es decir, la traslación es al mismo lado de la lateroflexión. Vale. En la disfunción del occipital anterior y posterior, también hay una pequeña traslación lateral, pero esa es fisiológica. Cuando tú ajustas un anterior o un posterior, esa traslación automáticamente desaparece. Porque si vas a testar, por ejemplo, un posterior izquierdo, un posterior izquierdo tiene que haberse movido en rotación izquierda o en lateroflexión derecha. Por lo tanto, tendremos un poquito de traslación derecha. Es decir, empujar hacia la derecha se sentirá un cierto movimiento. Empujar hacia la izquierda, pues como que no, menos. Pero esto, repito, es fisiológico. Se corrige de una vez. En definitiva, la disfunción no es de traslación, es de posterior. Entonces, el ajuste hacia anterior corrige perfectamente. Bueno, esto lo hemos visto. Ahora el test respiratorio. El test respiratorio sigue los mismos principios que en toda la columna. es un buen complemento al test de movilidad articular. Porque si no lo agarra por la movilidad articular, con la respiración, pues puede ser fácil darte cuenta de si hay disfunción y que disfunción es. Alguna persona, se equivocan según mi punto de vista, hacen el diagnóstico de esta manera. Observan la posición, o sea, mira mi cabeza. Está inclinada a la derecha, ¿no? Mi derecha es esta. Perdón, mi derecha es esta. Mi cabeza está inclinada a la derecha. Si yo veo a una persona así, algunos dicen, ah, occipital sería posterior izquierdo, rotación izquierda a la transfección derecha, o anterior derecho, porque me implica la misma rotación. Es decir, me darían ese diagnóstico, ¿no? O si me ven así, dirían que tengo un... Recordar que están viendo en pantalla el lado derecho del lado izquierdo, si lo están viendo cambiado, ¿eh? Entonces, algunos prácticamente hacen el diagnóstico en base a la visualización. Ok, ahora yo pregunto, ¿quién te garantiza que una persona, por ejemplo, no tenga un poquito de escuelosis cervical o dorsal, ¿no? Entonces, no sirve este diagnóstico. Este diagnóstico estaría basado, en todo caso, en que la posición de la cabeza manda. Aunque fuera cierto que la cabeza está en una posición determinada, a ti no te dice si hay una restricción de movimiento. Ningún, realmente ningún segmento del cuerpo te va a obedecer a este principio. Es decir, recordar siempre que la posición pudiera estar alterada por muchos factores. Pero nosotros no buscamos una posición alterada. La podríamos buscar, pero en realidad lo que nos interesa más es buscar las restricciones de movimiento, las restricciones articulares. Ok, entonces con el test respiratorio también, ahí sí tenemos un buen método para comprobar. Y luego, posteriormente, también tendríamos otro método. Tendríamos, bueno, dos métodos más. Ver qué disfunción había en el sacro. Y de ahí ver si es un, por lo menos si es un anterior o un posterior. Luego solo quedaría por ver de qué lado, ¿no? Háganlo así. Pero el otro método, para el que conoce la palpación sutil con el cráneo sacral, sería escuchar el movimiento del occipital. Y ahí no hay pérdida, se siente enseguida. Yo muchas veces, cuando estoy en duda, hago la escucha cráneo sacral. Bueno, para el que la sabe hacer. Entonces, el test respiratorio. Y recordar que en inspiración, aumenta la tensión de las fascias, la columna se endereza. Entonces, el occipital, ¿qué hace? Hace un ligero movimiento posterior. Los cóndilos van ligeramente a posterior. Entonces, cuando tu paciente inspira, al tener la mano ahí en el occipital, deberías sentir que ambos lados se mueven posteriormente. Eso, uno, dos milímetros. Cuando tu paciente le dice que haga una expiración forzada, es decir, inspiración forzada y expiración forzada, vuelve a disminuir las curvas de la columna. El occipital se va un poquito, los cóndilos, un poquito hacia adelante. Y en práctica, se corresponde a un movimiento de extensión. Por lo tanto, deberías sentir que va a ambos lados, un poquito hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ese test te ayuda muchísimo también a la hora de diagnosticar. En inspiración, por lo tanto, un movimiento posterior. En expiración, un movimiento anterior. Así de sencillo. Si no te acuerdas de memoria, más fácil todavía. Piensa, ¿cuándo inspira? ¿Cuándo inspira? No, aumentan las curvas. Disminuyen las curvas. Aumenta la curva. ¿Ok? Ya tiene el movimiento. Es fisiológico. Al final, la respiración la tenemos ahí siempre para ir a comprobar. Todos los comportamientos respiratorios, tú dices, ¿ok? ¿Cómo se mueve el ilíaco en inspiración? Pues muy sencillo. Inspira, pon la mano en el ilíaco. Inspira profundamente y observa qué sucede. Así se determinó por primera vez. Vale. Entonces, test respiratorio. Aquí el test respiratorio también se está aplicando por todas las cervicales. En el vídeo lo vamos a ver en todas las cervicales también. Vamos a realizar el test respiratorio en el occipital. Simplemente ponemos las manos en la escama del occipital sin tocar. Aquí en el vídeo estamos viendo, porque yo lo tengo ya por costumbre. Quiero decir, no que sea mejor. Ya es como mi costumbre. Entonces, además de hacer el test con la respiración, yo no me quedo con las manos totalmente quietas, sino acompaño. O sea, le doy un poquito más. Y cuando, o sea, hacia atrás, obviamente, ¿no? Y cuando el paciente suelta el aire, acompaño un poquito hacia adelante. Haciéndolo de esta manera, no es ni mejor ni peor. Es mi costumbre, ¿no? ¿Qué sucede? La respiración me provocó un movimiento. Yo lo aumento. Ventaja, que se va a ver más clara la disfunción. Desventaja. Se pierde sensibilidad. Es decir, si tiene mucha sensibilidad, entonces te puede ayudar. Si no tiene mucha sensibilidad, casi, casi conviene hacer sí mover las manos. Como le comento, de todas formas, uno va probando con todos los métodos. Entonces, aquí vamos viendo que se mueven las manos un poquito. Las restantes vértebras, las dos manos. Y ahora le decimos al paciente que respira profundamente. Aguanta el aire. Ahí no he movido las manos. Ahora inspira, sentimos el movimiento posterior, ahora expulsa la aire. Ahí sí, ya muevo un poquito las manos. Y acompañamos el occipital hacia adelante, comprobando el movimiento anterior. Repito esto. El occipital en inspiración. No, esto. Se posterioriza. En inspiración, se anterioriza. Y ahora realizamos el mismo test a partir de las vértebras inferiores. Esta vez movilizando la vértebra en la ateroflexión. De ambos lados. Entonces, inspira. Comparamos la movilidad de un lado a otro. Pasamos a la siguiente vértebra y repetimos el movimiento. Respira. Y acerramos el comportamiento. Respira. Y suelta la aire. Y así en todas las vértebras. Bueno, este es el mismo test que hemos visto en dorsales lumbares, ¿no? Entonces, cuando la... Normalmente en la ateroflexión. ¿Por qué hacemos el test respiratorio también? Bueno, en el occipital ya se ha explicado, ¿no? Hay, digamos, una... En el occipital hay como una... Pues una dificultad implícita en el test normal de movilidad articular. Entonces, esto puede ayudar. O sea, realmente en las vértebras cervicales baja. No hay tantas dificultades. Más sencillo. Atlas y demás vértebras es más sencillo diagnosticarla. Realmente, piénsenlo así. Diagnosticar y tratar la vértebra cervical es fácil técnicamente, ¿no? La única cosa es que hay que tener cuidado. Pero de fácil es mucho más fácil. Cuanto más hemos subido en la columna, diría que más fácil. Dorsal es más fácil que lumbares, ¿no? Yo diría que lo más difícil es manipular lumbares, ¿no? Es seguro, pero es más difícil. Cervicales, menos seguro, pero es más fácil. Entonces, ¿por qué hacer el test respiratorio en las cervicales bajas? Simplemente porque se puede estar haciendo el test de movilidad articular y al mismo tiempo pedimos al paciente que respire. O para una comprobación. Yo normalmente lo que hago es, en cervicales bajas, movilizo la vértebra cervical en rotación y en latero flexión, o sea, es decir, arriba, abajo o suponiendo que tengo un paciente en la camilla, yo estoy de pie, el paciente está acostado, si muevo hacia arriba una vértebra, provoco rotación. Si muevo craneal o caudal, provoco latero flexión, ¿no? Entonces, movilizo las vértebras en principio sin la respiración para no marear al paciente, ¿ok? Porque mucha respiración forzada también puede marear a una persona. Cuando estoy en duda de alguna vértebra, o cuando veo una disfunción, por estar 100% seguro, checo con la técnica respiratoria, ¿no? Entonces, ahí, la técnica respiratoria me va a aumentar el movimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía el lado derecho que no se mueve, a lo que sea, no se mueve en alguno de los movimientos, cuando repita el test con la respiración, se va a mover menos todavía. O sea, se va a mover igual nada, no se va a mover. Y el otro lado se va a mover más. Es decir, en realidad veo más diferencia. Entonces, me queda más claro el resultado del test. Entonces, no siempre es necesario. A veces hay casos clarísimos y casos que no. Luego se pasa, después del occipital, diagnóstico del atlas. El atlas, como hemos visto, puede tener un poquito de flexo-extensión, pero no influye en el resultado de la rotación. Puesto que el principal movimiento del atlas es la rotación, voy a testarlo en rotación. Entonces, aquí ven que tú dices, derecha está en el lado izquierdo, izquierda está en el lado derecho. Bueno, es que empujando aquí, provoco rotación izquierda. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior del cuello. Entonces, empujando la apófisi transversa derecha, provoco una rotación izquierda. Empujando hacia adelante, la apófisi transversa izquierda provoca una rotación derecha. Entonces, ya. Si el atlas tiene disfunción, va a estar más claro que el sol. En el video, vemos también que se realiza un test. Ahora, test movilidad pasiva. Es decir, tú mueve y ya. El paciente se queda con la cabeza así, sin ninguna variación. En el video vemos también cómo hay otra opción, que es girar un poquito la cabeza y al mismo tiempo empujar el atlas. Eso, pues, también ahí es prácticamente gusto, preferencias del terapeuta. Es del atlas. El atlas lo podemos movilizar en rotación con una ligera presión en los dedos. Entonces, entre la mastoide, un poquito más abajo, encontramos el tubérculo del atlas, el colateral, y uno de esta manera, o en rotación, de esta manera. Damos un poquito la cabeza y empujamos el atlas en la misma dirección, y del otro lado. Casi como si fuéramos a hacer un ajuste. Recuerden que la posición del ajuste es esta también. Esta es la posición en la cual ajustamos occipital, atlas, C2, C3, prácticamente todos los vérculos. Pero aquí no ajustamos. Aquí simplemente movemos. Con la articulación metacarpofalántica del segundo de... pegadita debajo del amastoide, pero concentrándose en el atlas. A mí me gusta más el test anterior. Este. Pasión con una ligera presión en los dedos. Basta hacer eso. Entre el amastoide, un poquito más abajo, encontramos el tubérculo del atlas. El atlas, recordar que prácticamente del amastoide está casi pegadito. Está un poquito más adentro, un poquito más abajo, pero muy poquito. Está muy pegado, es muy fino, muy pegado al occipital. Es casi como si fuera una junta del occipital con la columna cervical, con los motores. O sea, no se siente un cuerpo de una hértera. Vean la anatomía del atlas. Es chiquitito. De esta manera o en rotación de esta manera. Cortamos un poquito la cabeza y empujamos el atlas en la misma dirección. Y del otro lado y empujamos el atlas en la misma dirección. Veamos cómo era la anatomía del atlas que venía a ver. Bueno, aquí no se ve en realidad. Pero es finito. El atlas es finito. No tiene, no tiene... Pues lo mismo, el atlas en traslación es el mismo concepto que la traslación del occipital. Se trata de mover lateralmente hacia un lado, ¿no? Empujando prácticamente al lado del amastoide, un poquito atrás del amastoide, empujar hacia un lado y hacia el otro. Pero no tengan en cuenta el dolor. Es decir, el dolor... Evidentemente, si a tu paciente... Porque este movimiento puede ser un poquito doloroso, ¿no? Porque clava ahí el dedo. Si a tu paciente le duele, afloja un poquito. O pues no le haga ese test. Pero que le duela no quiere decir que haya una disfunción. Ojo al dato. Muchas veces también yo lo veo mucho hasta con gente que ha estudiado conmigo. O sea, yo a veces flipo, ¿no? Porque a veces la gente va por el camino que ellos creen fácil. Es decir, entonces tengo un compañero, mismo maestro, misma escuela. No es que sea diferente. Que, ah, no, duele de este lado, ajusto de este lado. No, no es así. Que duela a un lado no quiere decir ni que haya una disfunción, ni que la disfunción sea de ese lado. Te podría doler porque te acaban de dar un golpe ahí. Porque alguien te apretó ahí. Te hicieron acupuntura, te rompieron un capilar. Voy a dar mil ejemplos. Pueden existir miles de razones por lo que duela a un punto. Pero no necesariamente que sea una disfunción. Creo importante y remarcar una y otra y otra y otra vez que el concepto que yo busco es el de la disfunción como restricción de movimiento. El motivo no es caprichoso, no es filosófico. Es que donde hay restricción de movimiento, hay toda una serie de consecuencias, principalmente mecánica, pero también neurológica, que hacen que el cuerpo empiece a tener problemas. De hecho, cuando ajustamos en la práctica todas las restricciones de movimiento que pueda tener una persona, incluyendo incluso si quiere las piernas, los órganos, todo, la persona se siente mejor. Se siente mejor, se estabiliza. O sea, no es solo una teoría, que es la práctica. Yo sé perfectamente que hay mucha terapia válida. Hay mucha. Yo practico otra también. La acupuntura, por ejemplo, los imanes, la cráneo sacral, el masaje también es muy válido. Sin embargo, podríamos decir que con el ajuste articular, quitando la restricción de movimiento, muchas veces vamos un pasito más allá. Y además, piénsenlo de otra manera, manera práctica de terapeuta. Por ejemplo, yo doy consulta donde, no que sea una recomendación, es mi consultorio, una hora a cada paciente, ¿vale? Entonces, en una hora, a mí me sobra media hora para hacer osteopatía. Para diagnosticar, tratar los músculos y ajustar, lo puedo hacer perfectamente en media hora. Entonces, me queda media hora o 20 minutos. ¿Qué hago en los 20 minutos restantes? Pues mira, por ejemplo, hago otra terapia. Le doy un masaje. Le pongo tens, ultrasonido, aguja, etcétera. Entonces, yo en ningún momento le estoy diciendo que no hagan otras terapias, ¿no? Estoy diciendo que si hace otra terapia, además un buen ajuste de todas las articulaciones, tu paciente se va a ir muy contento, ¿vale? Ese es el discurso. Ahora el atlas, traslación. El diagnóstico para traslación lateral del atlas consiste en empujar el atlas lateralmente. Como siempre tratándose del atlas, hay que ser preciso en la localización y empujar a la derecha con la mano izquierda o empujar a la izquierda con la mano derecha. Si mueve mucho el cuello, solamente mueve el atlas. Dos deditos o uno. Se mueve y aquí se mueve. Con dos duele menos. Bien. Test fácil. Ahora prácticamente aquí están los test principales. No estoy seguro ahora porque no me acuerdo el manual de memoria. La verdad que no lo... Hay tiempo que no lo miro. Puede haber otro test en el manual, pero esta es la base, ¿vale? Apréndanse bien estos test, que luego añadir un test más no tiene ningún problema. Entonces, test de movilidad articular de la segunda a la C7. Ahora aquí podríamos poner C6 porque en realidad hemos visto que la séptima cervical, pero bueno, en teoría esto es válido hasta para C7. El principio es el mismo también para la séptima cervical, ¿no? Entonces, sí tenemos, de hecho está aquí en el siguiente test, están los test para la charnela cérvico-dorsal. ¿Por qué hablamos de charnela cérvico-dorsal? Como segmento aparte. Porque C7 y D1 tienen características mecánicas particulares. Luego se trabaja mejor sentado, tanto en el diagnóstico como en la técnica de ajuste. Y por lo tanto, pues ahí está, ¿no? Charnela. Y aparte de eso, que es una zona delicada. De todas formas, este principio de movilidad articular vale de C2 a C7. Recordamos que las vértebras cervicales de C7 no tienen disfunciones neutro. Siempre rotación y lateroflexión están del mismo lado. Por lo tanto, si una vértebra, digamos, una apófisis transversa no rota hacia la izquierda, porque estaría en rotación derecha, tampoco va a ser lateroflexión izquierda. Es decir, vamos a encontrar la restricción de movimiento tanto en el mismo lado, tanto en la lateroflexión como en la rotación. Entonces, eso facilita mucho. Prácticamente ahí sí se podría hablar de el lado de la disfunción, punto. Cuando tú en cervicales de C2 a C7 encuentras el lado del bloqueo, ya, pues ya sabes lo que vas a hacer. Desbloquea hacia el lado contrario. Entonces, es muy sencillo realmente. El diagnóstico aquí es muy sencillo. El ajuste, no tanto. Es que, como decir, aquí parece que están jugando con nosotros, ¿no? Lo occipital, el ajuste realmente no es difícil. Es difícil el diagnóstico. El atlas, el diagnóstico es súper fácil. El ajuste, mucho ojo. Es quizá uno de los ajustes más difíciles, porque hay que meterle mucha rotación, delicadeza, en fin. El parámetro ahí es muy estricto. Las vértebras cervicales de C2 a C7 también son relativamente fáciles de ajustar. Pero, perdón, perdón, de diagnosticar, pero de ajustar depende. Depende, ¿eh? Acuérdense, por ejemplo, lo que venía en la fisiología. La vértebra cervicale, C2, C3, tiene la superficie articular no muy inclinada. Por lo tanto, rotan bastante e inclinan un poquito menos. Todo esto son variaciones sutiles. La 4, término medio. La C5 y la C6 tienen las carillas articulares ligeramente más inclinadas. Por lo tanto, hacen más lateroflexión y un poquito menos de rotación. Y esto se tiene que tener en cuenta en el ajuste. Por lo tanto, yo me acuerdo que a mí me decían, por ejemplo, la vértebra cervical es baja, la mano, bueno, no estamos todavía en ajuste, pero la mano apunta hacia el hombro contrario. En la 4, apunta lateralmente totalmente. Y en la C2, C3, la mano que acompaña el ajuste, es decir, la mano que realiza el ajuste, dirige hacia, digamos, la mastoide contrario. Yo no sé si así ayuda o complica la historia. Yo solamente les digo que la movilidad no es la misma. Las vértebras cervicales bajas, C6, C5, C7, inclinan bastante y rotan menos. Bueno, entonces eso se va a tener, en todo caso, a tener en cuenta en la puesta en tensión, en la posición y en la tensión. O sea, habrá bastante de lateroflexión y un poquito menos de rotación. Y además, estos cambios son sutiles. Digamos, no es que la diferencia sea un observador que viera un quiroprático, un osteopata ajustando, ni se daría cuenta de estas variaciones. En definitiva, ¿no? Te das cuenta cuando la realiza. Bueno. Se provoca el movimiento de rotación, empujando igual que en el atlas, empujando la transversa hacia adelante, siempre hacia adelante. Atrás se puede hacer, el movimiento hacia atrás se puede hacer, pero es molesto y no te aclara mucho. En la práctica basta con hacer, poner los dedos en la parte posterior del cuello y empujar la transversa hacia adelante. Dificultad. Yo diría que la única dificultad es encontrar la transversa, porque hay muchos músculos y a veces no está ahí tan visible. La apófis espinosa, olvídenla, porque no se hace ningún test. En la apófis espinosa suele ser sensible y está tapada por el ligamento cervical. Entonces, como que no se localiza bien. La verdad, la DC2 y DC5 sí, pero otras no se localizan bien. Si ven un cuello, verán que las vértebras, las espinosas algunas están un poco escondidas, no aparecen claras. Entonces, la olvidamos. Se hace el movimiento de rotación y se hace el movimiento de lateroflexión, digamos, empujando la transversa hacia craneal. Entonces, cuando empujo este lado hacia craneal, lado derecho, estoy provocando una lateroflexión izquierda. Cuando estoy empujando el lado izquierdo hacia craneal, la transversa, estoy provocando la lateroflexión derecha. También podría yo, no lo he dibujado aquí porque no quería añadir demasiado, pero yo podría hacer una hacia abajo y la otra hacia arriba. Con este, digamos, con este eje de movimiento, yo estaría provocando una lateroflexión izquierda y luego lo contrario. No se quiere salir el dibujito. Bueno, es igual. Bueno, pues nada del puntero láser. Vamos a hacer el diagnóstico de las vértebras cervicales de C2 a C7. Primero por presión. Sobre la transversa, rotación derecha. Está provocando la rotación. Izquierda con otra mano. C2, ahora estoy en C2. Y vas bajando. Vas bajando, vas bajando. Si permiten un consejo, en vez de estar media hora en cada vértebra, que luego al final te lía, porque la testa una vez y ve un bloqueo. Repite y ya no ve el bloqueo. Lo vuelve a ver. Lo ves del otro lado. Entonces, de verdad, créanme, háganlo una vez en cada vértebra y van bajando rápido. Y se van haciendo de la movilidad del cuello de una vez. ¿Dónde te pareció que hubiera un bloqueo donde aparece el lado más bloqueado? Luego, ahí, como que le insiste un poquito, pasa. Lo podemos hacer con movimientos más amplios. Rotamos el cuello. Vemos si la... Acompañamos la vértebra. Y vemos si la vértebra se mueve. A cada nivel, realizamos el movimiento. Giramos. En, por ejemplo, rotación derecha, lateral flexión izquierda y empujamos sobre la vértebra. Ahí se ve, casi se estaba viendo. Bueno, ahí faltó el test respiratorio. Se me olvidó en el... El test de movilización sobre las transversas. Ahora vamos a hacer el diagnóstico de la... Test de inflexión, la transflexión, ok. Lo de las charnelas cervicosas prácticamente es como si lo repasáramos. Ya lo hemos visto en dorsales, ¿no? Entonces, se hace flexión. A ver, bueno. Lo importante es entender cuál es el principio, qué es lo que estamos haciendo ahí. Si yo movilizo, por ejemplo, inflexión, de entrada veo si un C7 o de 1 sigue en el movimiento. También podría yo hacer otra cosa. Pongo en flexión el principio de que una vértebra cuando se pone en un parámetro contrario a la disfunción es cuando peor se mueve, ¿no? Entonces, está al límite, digamos. No aguanta ese movimiento. Entonces, si yo tengo el cuello en flexión y luego, por ejemplo, hago un movimiento respiratorio, un test respiratorio o test de movilidad sobre la transversa o sobre la espinosa, una disfunción en extensión se va a notar clarita, clarita, clarita. Pero si hubiera una disfunción en flexión no se va a notar porque ahí es como la vértebra está cómoda. Si yo pongo inflexión y hubiera una disfunción en flexión casi no voy a ver nada ni en el movimiento ni, digamos, activo ni en el movimiento pasivo cuando movilizo yo por este principio. El principio en definitiva es una vértebra o una articulación cuando se la lleva en una posición contraria a su disfunción, es decir, está rotada a la izquierda pero yo roté el cuello a la derecha es cuando más se va a notar la disfunción y en cambio, cuando llevamos el segmento en dirección de la disfunción es cuando mejor se va a mover. Entonces, aprovechando este principio podemos hacer un poquito de todo, flexiones, tensiones, rotación derecha-izquierda, lateroflexión derecha-izquierda y en cada caso averiguaríamos la disfunción contraria. Recuerden que en C7 si hay una disfunción hablando de C7 nada más, si la vértebra no va en la lateroflexión derecha tampoco irá en rotación derecha. No necesito testar todo cada vez. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué hago? En esta imagen hay varias pero podría haber más. Aquí guío la cabeza del paciente a extensión y con la mano con un pulgar. En la apófisis espinosa percibo si la apófisis espinosa de C7 o de D1 se está moviendo hacia extensión. Si se mueven no hay disfunción en flexión. Si no se mueven hay disfunción en flexión en definitiva. Eso es lo único que me dice el test. Cuando hago el movimiento en flexión todo lo contrario, ¿no? ¿Quién era la cuarta persona que se ha incorporado hoy? Como siempre somos tres y yo o somos cinco y te wow anoche saco una botella de vino. Entonces, pongo agarro la cabeza de mi paciente y la llevo a flexión. También lo podría hacer directamente el paciente. De hecho, en el vídeo vamos a ver algo similar, ¿no? Sigo el movimiento en la apófisis espinosa si la apófisis espinosa se ha movido a flexión significa que no hay disfunción en extensión. Pero si no se moviera hay una disfunción y casi seguramente es en extensión. ¿Ok? O doble. En todo caso. En rotación derecha, tercera imagen, pues debería ir la espinosa hacia la izquierda en teoría si no hay disfunción porque el cuerpo vertebral está rotando a la derecha. Si no se mueve hay una rotación izquierda del cuerpo vertebral y en la atroflexión derecha la vértebra se tiene las dos transversas tiene esta que subir y esta bajar. Si se quedan ahí clavadas es que hay cualquier tipo de disfunción en la atroflexión izquierda. Entonces, esta es la idea que está detrás de este test. Ahora aquí tenemos un vídeo. Localizamos C7, por ejemplo. ahí lo hacemos con dos dedos pero es lo mismo. Este no tiene sonido, ¿cierto? Entonces, vamos acompañándolo con el comentario. Entonces, ahí en vez de poner el dedo como se veía en la foto el pulgar en la espinosa se han puesto dos pulgares en la transversa. Bueno, pues es lo mismo. Se va a mover la espinosa y se va a mover la transversa. sabemos que la disfunción además está en la carilla articular. Entonces, si hay una carilla articular, en este caso imbricada, que no se separa, se va a notar. Se va a notar que un lado no hay movimiento y el otro sí. Ahora será extensión. Misma historia. Entonces, al haber hecho un movimiento de extensión, las dos carillas se van a imbricar, se van a pegar si no hay disfunción. Si hay una disfunción en flexión, la que esté en flexión no se va a mover, la otra sí. Entonces, veremos esto. Una se mueve, pero la otra no. Entonces, sabemos que la que no se ha movido está en flexión, está desimbricada. Y la lateroflexión será izquierda y la rotación será izquierda. Ya está. O sea, el diagnóstico con un test te sale. Si domina bien los principios de movilidad, por eso yo le he dado la vara. Y los exámenes que están subidos no lo hagan todavía. Todavía le puedo, no lo hagan todavía porque le voy a dar una revisadita. ¿Ok? Hablando de examen, recuerden que yo le, ahí está escrito, se puede hacer dos veces. Recuerden que cualquier ingreso a la página web, cualquier examen que hagan, ustedes dicen, ah, lo hago diez veces. No puede, eh. A mí me consta. El sistema te lo permite porque intenté que no lo permitiera y no hay forma. Lo va a permitir hasta cuarenta veces, pero luego me aparece que lo has hecho cuarenta veces. No pierda tiempo, no te va a servir. ¿Vale? Estudien bien. Por eso se lo estoy dejando por último. De todas formas, yo no soy muy fiscal con los exámenes. Me vale más, por ejemplo, que ustedes hayan venido a clase regularmente todas las veces. Eso para mí tiene más valor que un examen aprobado, ¿no? Eso siempre ha sido así en los cursos presenciales. Yo no he suspendido nunca a nadie que haya venido a clase regularmente, que es una de las exigencias, de hecho, para tener un diploma. ¿Ok? Lo bueno que aquí pueden repetir todas las veces que quieran algún día. ¿Ok? Y son dos pulgares en la espinosa, misma historia. De todas formas, sigo el comportamiento de la espinosa en flexión y en extensión. Mismo principio. ¿Vale? Entonces, sobre la transversa o sobre la espinosa. Y también la rotación, bueno, no es flexo-extensión, es rotación. Roto yo la espinosa. Ahí hago flexión y ahí hago extensión. Listo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Estos testes se podrían en teoría también hacer en prono. Ay, perdón, estoy repitiendo el mismo. La ateroflexión, lateralización y rotación. Estos testes se podrían en teoría hacer de alguna manera también con un paciente en prono. Pero luego no sería cómodo. El tratamiento muscular ayuda también sentado y el ajuste es o bien en prono o bien en silla. Entonces, bueno, lo estamos viendo en silla. Lateralización y rotación. Entonces, es la misma historia pero ahora rotando o dando mano, dedo, pulgar en la transversa. Inclinamos a la derecha, debe de subir el lado izquierdo y al mismo tiempo bajar el lado derecho. Ojo. Y aquí viceversa. Aquí sube el lado derecho, baja el lado izquierdo. Se ve una diferencia. Aquí se ve un gran movimiento y aquí hacia la derecha no se vio un gran movimiento. Aquí no se ve que se muevan los dedos. Pero, sin embargo, sí se está moviendo en realidad. Poquito. Ojo. Ningún diagnóstico articular en prueba de movilidad articular es con los ojos. Tú podrías hacer este diagnóstico con los ojos cerrados porque el diagnóstico te lo va a dar la sensibilidad en lo que siente con los dedos. Eso es muy importante recalcarlo. Aquí se ha movido muy poquito, aquí se mueve más. Se mueve más pero ojo, fíjense, esto es un truquito. Cuando se mueve más, como ha sido aquí, no necesariamente es la vértebra. La vértebra tiene por encima fascia. Imagínate, por ejemplo, que el trapecio está muy tenso de este lado. Por decir un ejemplo. Cuando tú te inclina el trapecio al estar tenso, al no tener elasticidad, jala y te mueve un dedo. Pero en realidad, tú que estás siguiendo la movilidad de la vértebra siente algo diferente. Por eso digo que no hay que fiarse demasiado de lo que se ve. La reflexión otra vez. Y ahora deberíamos hacer la rotación. O bien en la espinosa o bien en la transversa. En ambos lados, en ambos puntos donde ponemos los dedos, se va a sentir. ¿Ok? Este entonces es un ejemplo. Podríamos hacer variaciones sobre este test. Hay muchas variaciones pero sería un poquito aburrido, ¿no? Y no me acuerdo qué viene. Ah, resumen. Listo. Aquí ya no hay más nada. Veamos las caritas. Bueno, pues ninguna carita. Seguimos con aquí chat. Con el paciente, ¿no? Ahora ando en boca abajo. Sí, si se puede. Pero si tú te das cuenta, imagínate que tiene tu paciente en boca abajo, hazle flexión del cuello. Tiene ahí la camilla, no la puedes hacer. A menos que tenga una camilla como la mía con un cabezal que sube y baja. Entonces, ahí sí se puede. De hecho, hay camilla que el cabezal baja y sube y en este caso sí se podría hacer. Pero, en fin, más cómodo, realmente lo más práctico es sentar el paciente. Cuando yo voy a checar la charnela cérvico dorsal, siento mi paciente en la camilla, la bajo, me la pongo a la altura de que yo pueda testar y empiezo a hacerle estos movimientos. ¿Por qué? Porque luego haré las técnicas musculares sentado y el ajuste sentado. En algunos casos, hago el ajuste, diagnostico y hago directamente el ajuste, pero diagnostico por movilidad normal. Está el paciente en prono, muevo, veo que hay fijación y pa, voy y desbloqueo. Ahora nos vamos al, este 5-1, fuera. Ay, no que, mantener nada, descartar nada. Vamos al siguiente. Lección 8. Aquí está. Ahora esta, no, esta era la 7. Tan pesadito. Aquí hay una parte muy interesante que no venía, me parece que no venía en los videos que tenían ustedes, porque esos videos se grabaron con poco tiempo y entonces fueron, fui a lo esencial. Están los ajustes más importantes, pero faltan detallitos. Por lo tanto, esos están aquí. En lo que acabo de subir hoy. lo van viendo con calma, eso le queda ahí, eso sí, para siempre. Diploma es una cosa, pero tener el acceso al curso, uno lo tiene para siempre. Entonces, vamos a ver esto ahora. Bueno, esto es sencillito. Cuando hay disfunción de cervicales, evidentemente, pues está implicado en la patología, obviamente, de la zona cervical. Cuando hay una disfunción articular, quiere decir, sobre todo, va a haber dolor en el cuello, no necesariamente, pero podría ser. Luego, también dolor de cabeza, dolor de hombro, que sería la zona relacionada. Es decir, una vértebra en disfunción podría darme problemas cervicales, problemas en la cabeza, lo que viene ahí, problemas en el hombro. También problemas en los órganos, porque algunas vértebras cervicales están relacionadas, por ejemplo, con el nervio frénico, diaframma, con la tiroides, la C7, que es nervio de 8, el primer nervio, perdón, el octavo nervio cervical, el primer nervio dorsal, charnela, ¿verdad? Están relacionados con el corazón y así hay también una repercusión en algunos órganos. También podríamos tener una disfunción, una vértebra, un problema mecánico en el cuello, consecuencia de artritis, artrosis, espondilitis, bla, 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 problema, entonces, degenerativo, doloroso, de todo el aparato músculo esquelético. De la cabeza, tiene mal la boca, dolor de diente y automáticamente empieza a tener problemas de cervicales. Puede tener un problema de toda la columna y tienes al final un problema de cervicales, de órganos. Sobre todo, vas, si tienes un problema de pelvis, pelvis y miembros inferiores, también vas a tener un problema en cervicales. Y hasta aquí sería la parte, digamos, de consecuencias mecánicas o patológicas de lo que son el sistema músculo esquelético, ¿verdad? El motivo que prácticamente todo el cuerpo puede interferir con las cervicales es que las cervicales realizan la acomodación de la cabeza y la acomodación de la cabeza es una prioridad del cuerpo. Se tiene que realizar siempre. Cualquier problema mecánico de cualquier parte del cuerpo va a implicar necesariamente un, prácticamente, en el 90% de los casos un ajuste en cervicales. A menos que ese ya se haya, como decir, ajustado más abajo, sino tiene que ser las cervicales las que ajusten finalmente la posición. Entonces, en cervicales casi siempre se produce, por ejemplo, una lateroflexión que compensa las desviaciones laterales de cualquier parte del cuerpo. En las cervicales bajas, que son las que mejor pueden hacer este movimiento. Una compensación en rotación según lo que haya rotado el resto de la columna. Si la columna tiende a girar hacia la derecha, entonces, la cervicale alta van a hacer una rotación izquierda. Y luego, un último ajuste en la rótula suprema, que es la charnela occipito-atloidea, que ahí me puede hacer cualquier cosa, porque si el occipital va anterior, entonces tenemos una rotación, lateroflexión con extensión. ¿Se dan cuenta la magia casi de la movilidad de lo que es el occipital con el atlas? Entonces, ahí se puede realizar cualquier movimiento final. Y al final, la cabeza queda totalmente, en teoría, queda totalmente ajustada, ¿no? Pero a precio de dos o tres disfunciones cervicales. Pero para eso tiene esa mecánica tan particular la columna cervical. Va compensando cualquier disfunción. Ahora, si yo he empezado teniendo un traumatismo en cervicales porque me dieron un latigazo, todo al revés. Ahí está el problema principal y el cuerpo se va adaptando a consecuencia de la cervical. En definitiva, las cervicales van a estar, siempre las vamos a encontrar bloqueadas. Es fácil resumir. Y luego está la parte estrés y emociones. Muy frecuente. Muchas veces a los pacientes que se están viendo no hay particular problema de cervicales. Yo, muchos pacientes le dicen, mira, tiene la columna mejor que la mía. Sin embargo, le duele mucho el cuello. ¿Y qué significa esto? Pues significa que la causa principal no es un problema de origen corporal. Es un problema de origen, digamos, emocional, estrés, depresión, ansiedad. Todas emociones que finalmente afectan mucho el cuello. ¿Vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta también. Obvio que si el problema es emocional, pues no te vuelva loco ajustar y buscar ajuste que no van a solucionar nada. Tiene que ir a otro terreno. Veamos contraindicaciones. Bueno, este es un listado de contraindicaciones. Pues tampoco se puede, digamos, explicar demasiado. Se trata de conocer la patología. Entonces, cuando hay un esguince del atlas, del axis, de esas dos vértebras, nunca se te ocurre, ni en tu peor pesadilla, se te ocurra hacer un ajuste. ¿Vale? No lo haga y ya, no hay vuelta de hoja. Ya saben por qué. La espondilolistesis, bueno, es una contraindicación, luego me parece que viene también en contraindicaciones relativas, fíjate. Espondilitis, no, viene la espondilitis. Bueno, la espondilolistesis sí se da como contraindicación absoluta, pero ya no es tan absoluta. Hay que ver la inestabilidad en realidad. Donde hay que tener muchísimo cuidado es cuando hay vértebra que se mueve. Porque si una persona tiene 10 años con una espondilolistesis pero la vértebra está bien amarrada, hombre, no se debería ajustar tan alegremente, pero con muchísimo cuidado sí se pudiera ajustar. El problema es la inestabilidad. O sea, que la vértebra se pueda desplazar más. ¿Vale? Siringomelia. Es un quiste, ¿no? Un quiste, un syrinx es un quiste que está en la médula. Por dentro, entre la dura madre y la médula o incluso por fuera de la médula. Al final, todo comprime la médula. Entonces, cuando existe sospecha de compresión de la médula que va a dar síntoma neurológico y otros también, nunca manipules. Pueden lesionar la médula. Son movimientos bruscos, pueden desplazar algo y golpear la médula. Entonces, no se te ocurra. Fractura, ¿qué le voy a decir? Fractura. Si yo me fracturé hace 10 años, no, si tengo una fractura en ese momento y una luxación igual. ¿Vale? Estenosi, que es estrechamiento. Misma historia que en la siringomelia. Cuando hay una compresión sobre la médula por estenosi, nada. Tumores, cáncer y metástasis, que aquí faltó, tampoco. Bueno, vamos a ponérselo ya, que ya es hora. de hecho, ya para la siguiente vez, tumores, cáncer, así, cáncer, tumores, metástasis y tumores. ¿Ok? Son contraindicaciones muy a tener en cuenta. Los tumores óseos o cáncer óseo, obviamente, hay muchos tipos, está mal escrito, hay muchos tipos, ¿no? De cáncer y no, bueno, ahí habría que especificar mejor, ¿no? Pero, para no complicarnos la vida, cuando una persona tiene un cáncer en cualquier parte de cervical, incluso una cáncer de tiroides, muchísimo cuidado, no manipular, ¿vale? Si hay metástasis, creo que ya lo hemos comentado varias veces, no se te ocurre manipular, que luego realmente es un paciente además delicado. Yo me acuerdo que una vez tuvimos un paciente con metástasis, pero nadie lo sabía, ni él, entonces pues, lo estuvimos ajustando. La verdad que empeoró un poquito, no mucho, pero no mejoraba para nada. Contraindicación absoluta quiere decir, en todo caso, la palabra absoluta, nunca lo haga. ¿Vale? Contraindicaciones relativas hay que valorar el estado del paciente, porque por ejemplo, una espina bífida en un sujeto joven no es lo mismo que una espina bífida en un sujeto mayor, delicado, con diabetes, con otras complicaciones. Entonces, todas estas son condicaciones relativas. Espina bífida es un defecto de cierre de la lámina, hidrocefalia es líquido cefoloráquido que se produce en la cabeza, pero que no sale, aumenta presión dentro de la cabeza, son occipitalización del atlas, es que el atlas se soldó al occipital, costilla cervical y megatransversa son patología atípica, es decir, una costilla en cervicales, donde no, en la séptima cervical, nada más, donde no hay, donde no debería haber, defecto de nacimiento o megatransversa, o la séptima cervical tiene una transversa mucho más grande de lo que comprimen los escalenos, comprimen la arteria subclavia, puede comprimir el plexo brachial y hay cierto peligro, pero en estos casos una buena radiografía o resonancia nos va a decir también mucho más, artritis reumatoide, osteoporosis media, es decir, con riesgo de fractura medio, espondilite anquilosante, una enfermedad reumática, embarazo, ah, bueno, estos son contraindicaciones relativas, es decir, habría que valorar también lo bien, lo útil que sería ajustar, o sea, cuando tú vas a ajustar, planteate también, no solamente si debe o no debe, pero también qué utilidad vas a tener, si yo tengo una persona con una contraindicación relativa y el ajuste no creo que le pueda ayudar mucho, no lo hago simplemente, aunque pudiera hacerlo, pero para qué, ¿me voy a asumir un riesgo a cambio de nada? No, los primeros tres meses de embarazo son más temas de tener cuidado de que no te denuncien por si hay alguna malformación del feto, del bebé, etcétera, etcétera, que realmente es verdadero peligro, pero bueno, es un periodo delicado y mejor respetarlo, yo no atiendo mujeres en los primeros, nunca, ni con masaje, ni con cráneo sacral, ni con acupuntura, nunca, yo lo tengo bien claro, si una señora me dice que está embarazada de tres meses o de dos hasta el cuarto mes, yo no la atiendo, el problema es que cuando una mujer tiene un retraso, bueno, o sea, muchas veces una mujer se pasa un mes, un mes y medio y no sabe que está embarazada y viene a tu consultorio, pero bueno, nadie lo sabía, entonces no se puede hacer nada ahí. Paciente con miedo al truce es una regla de prudencia, no un paciente que tenga miedo al truce no está más delicado que otro, pero no te va a facilitar la labor o le tendría que hacer hipnosis para perder el miedo y recordar también siempre la regla del no dolor o del sí dolor, si duele a la puesta en tensión o aumenta un dolor que ya existiera previamente, no manipule en esa posición, puede intentar en otra posición, entonces a lo mejor ponemos el paciente acostado, no se dejaba manipular, le dolía, ahora vamos a probar sentado o vamos a probar en prono y vamos a probar en otra posición, ay mira, aquí no duele, ok, allí cuando hay, cuando se activa la regla del no dolor, de no manipular con dolor, es porque en el 90% de los casos hay una compresión sobre nervios y claro, al mover y hacer la puesta en tensión, el nervio pues empieza a doler, entonces está diciendo claro, no manipule, si en otra posición ese nervio no por cualquier motivo no se activa, y ahora con los test de Jackson vamos a ver qué sucede en los nervios, de hecho, vale, entonces la regla del no dolor de igual que en un mal, eh, indicaciones con tractura muscular, scoliosis, latigazo cervical, hernia, hernia es una indicación, artrosis, hernia y artrosis son buenas indicaciones, artritis, si no hay inflamación ese día, ok, cefalea tensional, migraña, vértigo, bueno, hay muchísimas más indicaciones, en realidad sería una lista infinita, yo he puesto alguna nada más, ustedes en teoría podrían ajustar cada vez que no haya contraindicaciones y haya disfunciones vertebrales, añadimos también ya lo que comenté antes, si sospechamos que pudiera existir una mejoría, o sea, si el ajuste va a proporcionar mejoría por cualquier motivo y hay una disfunción y no hay contraindicaciones, adelante y ajusta, lo peor que sucede es que no suceda nada, veamos este test, este es el test de Jackson con alguna variante que venían con otro nombre, yo le hago todo de una, si prácticamente y en definitiva comprime la cabeza de tu paciente, no se asusten por la foto porque no hemos visto un fantasma, somos así de naturaleza, entonces tú comprime, presiona hacia abajo, el test es positivo cuando aparece un dolor nuevo o aumenta un dolor que ya existe, ¿por qué? porque estamos comprimiendo el cuello y los discos, entonces ¿qué sucede? disminuye el espacio entre vértebra, se comprime un poquito el agujero de conjunción y un agujero de conjunción sana no debería dar dolor haciendo esto, ¿no? de hecho en el 90 y pico por ciento de las personas este test da negativo, pero si da positivo y hay un dolor, el dolor te está diciendo, oye, puede que haya osteofitos, ¿vale? no es una contraindicación, puede que haya artrosis, que es casi lo mismo, no es contraindicación, incluso podría haber una hernia discal, tampoco es contraindicación, pero también podría haber un tumor o un siringo o otras cosas, entonces digamos que este test te está diciendo algo, pero no te está diciendo algo claro, ¿ok? ahora si no aparece dolor, bueno, problema menos, si aparece dolor tendrás que valorar, es decir, tiene que valorar, tiene que hacer otras pruebas, ¿qué prueba? toda la que puedas hacer, como si es una resonancia, como si es una radiografía, yo hago quinesiología, lo que usted quiera, pero lo aconsejable con un test de Jackson positivo es hacer más pruebas o valorar, ¿vale? y aquí se está haciendo el test, vamos a realizar una serie de test para ver si existe compresión discal, artrosis o síntomas o signos de neuralgia en el brazo desde Jackson se hace progresivamente pero recargarse sobre las cervicales con la ateroflexión ahora sí con la ateroflexión más todavía sobre todo el espacio de la mujer de conjunción del lado de la lateral obviamente ahí se va a comprimir el lado de la concavía es decir, este lado luego se hace del otro lado aquí sería difícil que aumentara el dolor de este lado cuando inclinamos en este caso a la izquierda podría aparecer un dolor hacia la izquierda esa es la idea en todo caso cualquier dolor aparezca del otro lado es negativo si no aparece signo neurológico en rotación en rotación en rotación dentro de otro lado la presión no es brusca o agresiva signo y el último test la descompresión tracción vertical que pone intención en los ligamentos si el test es negativo podemos ajustar la cervical entonces esto es un test digamos de tipo podemos decir el Jackson músculo esquelético y te da dolor neurológico el test de Abson no es para dolor no va a evidenciar dolor sino va a evidenciar si existe un problema en el riego sanguíneo que se origina en la arteria subclave una arteria que pasa debajo la clavícula y luego se bifurca y llega prácticamente a todo el brazo recuerden que a veces vienen pacientes que te dicen tengo hormigueo en las manos o tengo dolor en las manos o debilidad en las manos solo en práctica hay dos posibilidades bueno uno que sea débil o que se haya quemado no sé cosa rara pero esa se sabe pero desde el punto de vista del diagnóstico ahí podría haber una un problema de neurológico un problema de compresión de nervios o debilidad neurológica en definitiva donde se genera lo que se llaman parestesia hiperstesia hipoestesia o anestesia pero también podría existir un problema vascular de falta de riego sanguíneo no se siente igual pero para un paciente es casi lo mismo siente hormigueo siente a veces dolor o a veces siente como que se le duerme la mano muchos te dicen me duerme la mano y tú no sabes si es por los nervios una irritación de un nervio o por un problema vascular aquí con este test vamos a confirmar o descartar si el test es negativo que exista por lo menos parte de un problema vascular ok en realidad este test pone en tensión la zona de pues prácticamente de la arteria subclavia luego lo que suceda del hombro para adelante no tiene nada que ver con este test pero la zona subclavia es la arteria subclavia es una de las principales causas de problema y de vascular en el miembro superior y eso lo van a ver en el manual ahí tenemos la parte de patología donde se habla de la mega transversa costilla cervical arteria subclavia plexo brachial y todo esto pues está ahí en el manual es teoría vale entonces con este test determinamos si existe un problema de la arteria subclavia que está afectando el brazo entonces se gira prácticamente se toma el pulso radial primero con la cabeza normal se debe de sentir el pulso radial el pulso de la arteria radial que está por el lado del pulgar ahí donde pongo los dedos donde se ve luego se mueve la cabeza hacia el brazo es el lado del brazo de esta forma y pueden suceder bueno dos o tres cosas diferentes el pulso se queda exactamente igual o sea no hay pérdida ninguna del pulso radial perfecto ahí no hay problema hay una ligera disminución puede ser tensión de los escalenos o problema de la primera costilla pero no es grave entonces bueno el problema es leve hay una pérdida total o sea se ha abolición del pulso radial ahí hay verdaderamente se está produciendo en ese momento en vivo tú estás provocando una compresión de la arteria brachial entonces se pierde el pulso no llega sangre cada vez que piensa que cada vez que el paciente ponga la cabeza en esta posición entonces se le pierde el riego sanguíneo o disminuye cuando el paciente duerme y está con la cabeza a este lado no le llega sangre al brazo entonces es un problema además bastante bastante importante es un problema vascular ¿cómo se tratan los problemas vasculares? bueno desde el punto de vista nuestro ajustando ese segmento clavícula primera costilla todo lo que son las cervicales sobre todo la charnela la tensión muscular etcétera tratando de normalizar pero si existiera por ejemplo una anomalía como una clavícula perdón una costilla cervical o un problema que no podemos hacer nada no podemos hacer nada definitivamente bueno aquí vamos a ver el 3D abson que consiste en ver si se corta el riego sanguíneo en la arteria radial primero tenemos que tomar el pulso radial así con tres dedos pulso radial cuando sentimos el pulso radial con dos dedos mejor sentir el pulso radial y ahora pedimos al paciente que gire la cabeza hacia un lado e incline de esta manera consiste en ver si el pulso radial se mantiene o se pierde durante un ratito y luego del otro lado giramos y un test para ver si existe un problema en la arteria subclavia entonces el movimiento que se ha realizado es en ambos lados ¿no? porque lo más normal es que se produzca la compresión cuando vas hacia el brazo o sea en este caso era del primer movimiento hacia el lado izquierdo ¿no? porque el brazo izquierdo cuando inclinamos hacia el lado izquierdo todo se comprime en ese lado pero ojo también en el cuando lo hacemos del lado contrario es decir aquí cuando estamos haciendo aquí se están estirando fasias no se están comprimiendo se están estirando y eso pudiera mover algo por ejemplo la primera costilla o lo que sea y también el test sería positivo en definitiva cuando se pierde el pulso radial en el brazo izquierdo hay un problema mecánico en el lado izquierdo no puede ser en el lado derecho el lado derecho no pasa ahí esa arteria no pasa por el lado derecho pasa por el lado izquierdo obvio ¿no? ahora veamos un test de kinesiología aquí sí efectivamente bueno faltan todo lo que es un curso de kinesiología que por cierto yo doy ya saben y lo tengo ahí pues a su disposición previo paso por caja pero bueno en definitiva cualquiera podría saber kinesiología y no conocer este test entonces ahí está de hecho la kinesiología en realidad es un poquito parte de la quiroprática ¿no? se la descubrieron los quiropráticos aunque no te la enseñan en realmente los cursos de quiroprática pero bueno se originó en la quiroprática no está tan lejos ¿por qué está ese test? bueno pues este test está porque es sencillo no requiere prácticamente de de todos los pasos previos que pues que se tendrían que dar por un testaje más completo no es un testaje del sí o no es un testaje del tipo bueno o malo es decir yo hago algo y me dice bueno o malo para mi cuerpo entonces no hay tantas opciones por lo tanto es un test sencillo la única premisa aquí es que deberíamos conocer el el principio del arma reflex entonces yo aquí sí se lo tengo que simplificar lo vemos aquí ¿no? entonces tenemos vamos viéndolo ya directamente ahora vamos a realizar un test de kinesiología para ver si ciertos movimientos del cuello provocan un arm reflex o sea un acortamiento del brazo que en principio estaba arm reflex reflejo del brazo ¿qué reflejo? acortamiento acortamiento a partir de largo o sea igual manos esta posición ahora vamos a realizar un test de kinesiología entonces primer paso es comprobar que tú estira ambos brazos a tu paciente observa donde termina el pulgar de cada uno y pues aquí hay longitud igual aunque no sé si es por el ángulo de la cámara y tal parece que que aquí hay un milímetro más pero esto es insignificante cuando se produce un arm reflex la diferencia son de centímetros dos tres centímetros por lo menos entonces estamos hablando de centímetros ¿ok? tú tienes que jalar poco e igual en ambos brazos y los brazos antes de realizar el test deberían de estar igual si están diferentes ya ahí sí olvídate porque hay todo un protocolo que no voy a explicar aquí ahora ¿vale? que es un curso completo luego a este paciente que tiene previamente los brazos iguales yo le pido cierto movimiento del cuello si no hay cambio es decir si el brazo se sigue quedando iguales significa que ningún movimiento me crea un reflejo que sería un reflejo patológico si alguno de estos movimientos me está creando un acortamiento de cualquiera de los dos brazos me indica estrés me indica que ese movimiento crea estrés y el cuerpo me lo manifiesta con una señal como una lucecita que se enciende señal de alarma pum pum me está diciendo no es grave pero me está diciendo que hay un conflicto mecánico en definitiva ¿ok? de hecho aquí aparece un arma de flex en este testaje con la modelo y ahora haz un estiramiento ¿ok? primer movimiento este movimiento es tensión del cuello ¿ok? ¿y qué sucede? mira donde está un pulgar mira donde está el otro aquí hay 4 o 5 centímetros de diferencia no tiene nada que ver con que ella tenga que hacer un esfuerzo porque tú le vas a decir a tu paciente primero que haga el movimiento y luego relaja los brazos entonces lo separa entonces él relaja los brazos no ha afectado la posición de los hombros no has inclinado el resto del cuerpo solo ha movido el cuello pero ¿por qué se produce un acortamiento? se produce un acortamiento porque el cuerpo al hacer este movimiento suponte que tenga una vértebra inflexión ahora sí le estás haciendo un movimiento contrario la vértebra se estresa y el cuerpo te lo dice así ¿ok? un arma de flex y muy grande baja la parte normal gira la cabeza hacia la izquierda este movimiento que provoca un arma de flex otro movimiento que provoca un arma de flex entonces aquí tenemos una extensión con rotación izquierda que me provoca un arma de flex yo ya no sé dónde porque no lo puedo saber pero me imagino ya que tendré una vértebra en flexión en rotación derecha obvio entonces la flexión y la rotación derecha según nuestro concepto no deberían provocar un arma de flex entonces de esta forma yo veo rapidito este test me vale para todas las columnas cervicales y cuando estoy haciendo un movimiento toda la columna cervical y parte de la dorsal está entrando a un juego y yo de un vistazo o sea rápido esto ha sido rápido estoy viendo si existe un problema mecánico que además me afecta porque a veces hay problemas mecánicos que prácticamente no afectan tú podrías tener una disfunción cervical y el test saliste perfectamente negativo ¿por qué? porque saber tener disfunción es muy secundaria y no está afectando y aquí tenemos una de las claves para el que quiera sacar recorte yo ya estaba sacando recorte si fueran ustedes digo ah ah pero si esto sucede en cervicales no va a suceder en dorsales lumbares pelis ahí está la quinesiología miren mi seco me está brillando ya la cabecita se me están viniendo ideas ¿qué le parece? bueno pero limitemos a la cervical ¿vale? gira la cabeza a la derecha y este no entonces ya vemos cuáles son los movimientos que están dando problemas bueno se me olvidó hacer el test en flexión se podría hacer el test en lateroflexión etc en principio ahí está el test tú lo realiza y lo que te diga el test ¿ok? entonces simplemente se trata de checar que los brazos estén iguales hacer un movimiento de extensión checar otra vez test del arm reflex vamos a verlo otra vez ¿no? luego movimientos de rotación hacia un lado hacia el otro movimientos de flexión y si quiere lateral lateral y ya y ahora vamos a realizar un test de quinesiología para ver si cierto movimiento del cuello provocan un arm reflex o sea un acortamiento del brazo que en principio estaba largo o sea igual manos bajamos los brazos primero checamos que estén iguales y ahí están iguales levanta la cabeza aquí bájala este movimiento no ha provocado no, no, no me equivoqué claro aquí ya habíamos hecho test en flexión no me acordaba pensé que me la había saltado entonces el test en flexión ¿verdad? no ha provocado el arm reflex es decir los brazos han quedado iguales o bueno pues aquí parece un poquito más corto pero en realidad no había bueno se lo digo yo no había arm reflex ¿no? entonces la flexión no ha provocado ningún arm reflex punto no hay o sea yo no realmente tampoco necesito saber ahora qué disfunción es para eso tengo los test de movilidad articular ¿verdad? simplemente nada si hago todos los movimientos y no se produce ningún arm reflex podría tener ya lo he dicho ¿no? podría tener una disfunción cervical pero poco importante en la práctica este arm de reflex me va a decir sí o no me va a decir oye pues hay una disfunción importante en cervical eso es lo más fundamental de este test ¿por qué? que me crea una descompensación en la práctica en kinesiología el cuerpo te habla y te dice aquí hay un problema aquí no hay un problema ya tómalo así de sencillo ¿vale? el problema lo estás viendo en definitiva el cuerpo te lo está manifestando de una forma que tú puedes verlo parece mágico ¿no? pero así es como funciona la kinesiología entonces a flexión no me aparece en problema bájala este movimiento no ha provocado un arme reflex y ahora haz un estiramiento este movimiento si provoca un arme reflex y muy grande baja bastante normal gira la cabeza hacia la izquierda este movimiento provoca un arme reflex gira la cabeza a la derecha este no entonces ya vemos cuáles son los movimientos que están dando problema ok podríamos sacar las conclusiones de qué tipo de disfunción hay pero aún así no sabemos dónde ahí habría otro test de kinesiología para saber dónde ¿no? pero bueno hasta allí quédense con que este test te va a decir algo muy importante hay un problema mecánico y afecto eso es lo que al final nos va a decir este test ¿vale? entonces esta era la lección 8 que ya ha terminado ahora quedan 20 minutos no nos va a dar tiempo de hacer pues los ajustes entonces los ajustes los vamos viendo en la siguiente clase ¿vale? me parece que había algo más a 9 que era que hay una lección aquí que es la 9 que ya está ah claro son los déjame ver un segundito esa no la he subido todavía la 9 ah son las técnicas de tejidos blandos bueno ahí de carrerilla venga presentación con diapositiva de carrerita la vemos esa la tienen ya la tenían ya pero bueno la 8 la 9 ok la carrerita ahora si los ajuste mejor con calma la próxima vez pero la técnica esto es fácil esto es vamos viendo descompresión occipital ¿vale? la técnica de masaje prácticamente técnica de descompresión de la base occipital en la práctica es una técnica donde no hay que hacer mucho simplemente poner los dedos en la línea de la nuca donde se insertan los músculos entonces ponemos los dedos de esta manera ¿sí? apoyado en la entre el occipital y el ato mantenemos dejamos prácticamente que el peso de la cabeza relaje los músculos y si quiere jalamos un poquito hacia nosotros traccionamos con los dedos suavemente hacia dirección craneal o decir hacia el terapeuta hacia mi mismo mantenemos hasta sentir que se relajan los músculos bueno vamos a la siguiente tracción cervical aquí también todo muy sencillo tracción cervical la técnica pues básica igual que el masaje muchas veces aquí la técnica técnica de descompresión es una tracción prácticamente donde sujetamos el occipital con las dos tenares traccionamos en dirección craneal sirve para descomprimir toda la columna cervical incluso un poquito más la fuerza es media no aplicamos la fuerza máxima observamos que el paciente respire bien no se bloquee y dejamos que la musculatura se estire mantenemos un poquito esta tensión hasta percibir que se relajan los músculos esta técnica se puede hacer con una inclinación del cuello por ejemplo si yo percibo que hay mayor tensión en un lado inclino el cuello y trabajo ese lado o el lado contrario inclinando y moviéndome en una dirección determinada que puede ser esta o esta o incluso con un poquito de rotación para trabajar el músculo que consideramos que está más tenso con las inclinaciones y con las rotaciones uno va un poquito probando y con la fuerza también no es difícil decir cuánta fuerza aplicar en la tracción cervical se tiene que ir viendo la que te da mejor resultado técnica estiramiento de la fase anterior del cuello y eso es una técnica sería una técnica de visceral ¿por qué? porque cuando trabajamos las fascias en general anteriores estamos trabajando lo que ven aquí la poneurosis perifaringea los músculos supra y infra supra y infrayoideo es decir lo que es la conexión con el lioide lioide estaría más o menos aquí es decir hay una serie de músculo y fascia que pues es cuestión de conocérselo y que muchas veces tienen que mucho que ver con las tensiones cervicales porque cuando una persona empieza a tener problema crónico luego se le se le tensa también solamente atrás aquí adelante nunca casi nunca duele pero puede estar tenso un dolor o perdón una tensión de las fascias anteriores del cuello puede perfectamente generar luego un problema de tensión atrás ¿por qué? porque los nervios están atrás principalmente ¿no? por eso que duele atrás estas se llaman técnicas de presiones contrariadas vienen a ser unos estiramientos de la fascia pero anteriores la parte aponeurosis perifaringea y los músculos anteriores entonces lo desplazamos lateralmente acompañando con un movimiento contrario de la cabeza de esta manera entonces hacemos contacto movemos en una dirección y con la cabeza hacemos palanca para mantenemos un ratito hasta que la fascia se estire esa técnica se podría realizar de varias formas una es con la palanca contraria es decir por ejemplo como veamos aquí mano movimiento con palanca contraria en la mano con movimiento contraria de la cabeza esta mano empuja hacia la izquierda y esta tracciona hacia la derecha sin embargo lo que importa realmente es lo que se está haciendo aquí y aquí hay que tener delicadeza no clavar dedo poner la mano plana movilizar todo el paquete anterior tú puedes empezar a hacértelo a ti mismo para sentir se van a sentir en muchas personas en otras no se va a sentir movilidad hacia un lado y restricción hacia el otro entonces de ahí te das cuenta dónde hay restricción de las fascias técnica de inhibición muscular tampoco es nueva es la misma técnica solo que hasta ahora la habríamos hecha en prono prácticamente toda la técnica de inhibición menos la del psoas que se hace en supino ¿verdad? la de piramidal músculo para vertebral de toda la columna la podríamos y también cervical la podemos hacer en prono pero cervical se trabaja mejor en supino en realidad todo el tratamiento de cervical en camilla es en supino entonces ahí el ajuste es en supino también entonces pues pues inhibir la musculatura ahora sí posterior digamos que la mastoide me puede marcar aproximadamente la línea media entonces la técnica anterior es por la parte anterior y ahora parte posterior del cuello ¿no? nada de técnica de inhibición muscular presión sobre la apófisis transversa o sobre el vientre muscular para relajar el espasmo muscular podemos hacerlo de distintas formas con dos dedos atlas mantenemos de 60 a 90 segundos no se ha parado el vídeo es así creo o la vértebra más abajo o más posteriormente buscamos los puntos donde hemos detectado contractura muscular y trabajamos esos puntos en cada punto hay que mantener de 60 a 90 segundos podemos utilizar estos dos dedos o el pulgar de esta manera levanta la cabeza el pulgar y luego buscamos una posición además cómoda del músculo que puede ser incluso en rotación o del otro lado buscamos la posición en la cual el músculo está más en esta posición si yo hago por ejemplo la ateroflexión izquierda estoy acortando los músculos del lado izquierdo es más fácil hacer la técnica de inhibición es un principio que se utiliza mucho en los músculos donde tú puedes hacer esto si lo pone en el cortamiento es más fácil realizar la técnica de inhibición lo que pasa que cuánto acortamiento hay que poner ahí está el punto tiene que ir probando entonces yo muchas veces cuando siento por ejemplo un músculo tenso miren ahora el cuadrito a ver si lo vamos a ver creo que lo van a ver un poquito más grande entonces digamos que tengo un músculo tenso aquí ¿qué hago? lateroflexión rotación presiono el punto y veo a ver me ayudo un poquito mira con esta aquí no pero aquí sí siento que se relaja y si giro un poquito ahí está aquí también se relaja más todavía entonces buscas moviendo hacia el músculo en disfunción busca qué posición te lo relaja más y a partir de ese momento mantiene la posición y presiona ese vientre muscular relajado y presionamos de 60 a 90 segundos o sea con índice corazón o pulgar nada más hasta que se relaje por completo la musculatura de ambos lados estiramiento postisométrico también son técnicas que ya conocemos aquí simplemente se tienen que adaptar al cuello que no lo hemos hecho en lumbares casi en dorsales no lo hemos hecho porque menos la charnela aunque no venía pero bueno aquí viene la charnela también y pues ya se sabe ¿no? la mecánica es la misma que en piernas entonces haremos exploramos toda la posibilidad de movimiento flexión rotación latero flexión ambos lados y aquí vamos viendo batería completa de estiramiento postisométrico del cuello movimiento de flexión lateralización y rotación empezamos por la flexión llevamos la cabeza a flexión más o menos máxima decimos el paciente toma aire empuja y relaja y relaja y así repetirlo tres veces toma aire postén empuja y relaja y relaja toma aire sostén y empuja y relaja estirar suave pero con decisión regresamos lentamente batería completa técnica de estiramiento postisométrico ahora en la lateroflexión terminamos la cabeza al máximo sujetamos con la mano sin tocar la oreja la otra mano fijamos el hombro y ahora le decimos al paciente toma aire y empuja hacia este lado hay que observar que este antebrazo no está ahí de casualidad lo que empuja es la mano sobre la cabeza pero este ayuda con este antebrazo yo puedo apoyarme sobre la mano ahí no se está viendo también para que se vea en el vídeo mejor pero o sea lo hemos hecho un poquito para que se viera bien la posición de las manos pero este antebrazo me puede ayudar a empujar y sobre todo a fijar el hombro porque si lateralizamos la cabeza y no fijamos el hombro el hombro sigue entonces no estamos tirando la musculatura lateral el trapecio principalmente entonces en el manual creo que viene explicado bastante relaja detallado toma aire empuja pierna igual que en piernas no llegará toma aire empuja igual que en piernas no hay que llegar al dolor hay que estirar bien consistente de forma consistente de forma adaptada a la fuerza y a la constitución física de tu paciente pero sin llegar al dolor ok hasta donde debe decir tu paciente acá se ve un buen movimiento la paciente y luego revisamos el mismo del otro lado la chiquera elástica ahí lo ven mejor aquí se ve aquí se ve como con el otro antebrazo me ayudo porque el peso me favorece entonces no me canso siempre yo pienso en eso y estiramos todo lo que debe decir y repetimos otra tres veces ahora viene el de rotación técnica de estiramiento postisométrica en rotación rotamos la cabeza hacia un lado sujetamos con una mano con la otra nos ayudamos con el antebrazo que además nos va a dar más fuerza y más control toma aire y gira la cabeza relaja y empujamos un poquito por la mano toma aire gira la cabeza y relaja y empujamos un poquito por la mano suavemente girando la cabeza tercera vez toma aire empuja y relaja y giramos un poquito ahora lo repetimos del otro lado este lado ponemos la mano en la sien y en la mandíbula toma aire y gira la cabeza de este lado relaja y repetimos tres veces también este lado bien han visto ahí los distintos o sea las distintas posibilidades flexión lateral lateral rotación rotación faltaría una que es la extensión pero la verdad que no me es una técnica un poco malita que es ahí sí que no se la he puesto se podría hacer también en extensión de todas formas para que lo sepan para estirar la parte anterior entonces seguimos técnica estiramiento de los escalenos que son los músculos ya saben de aquí que van a la primera segunda costilla entonces pues lo vamos viendo aquí técnica miotensiva para escaleno flexobrachial la primera costilla mano caudal sobre la primera costilla y ahí en el espacio manos craneales aquí aparte del agarre y del ángulo que está explicado anteriormente tengan en cuenta también que con nuestro cuerpo damos apoyo a la cabeza del paciente porque si la cabeza estuviera en el aire la persona se tensa si se siente apoyada a ti con una mano delante el cuerpo detrás se relaja más fácilmente el ángulo es de 45 o sea la rotación de la cabeza es de 45 pero el movimiento que le pedimos al paciente es hacia adelante o sea no es que gire la cabeza es que la mueva hacia adelante manteniendo la girada y nosotros cuando estiramos estiramos hacia atrás ahora lo vamos a ver ayudando a estirar y fijando ahora toma aire sostén y empuja hacia adelante tu cabeza y reúsa y estira ahí se ve perfectamente como tensa los músculos los músculos del lado derecho de su cuerpo de la cabeza y como nosotros lo estiramos un buen estiramiento que prepara para la primera costilla para los escalenos y luego se repite y luego se repite del otro lado listo aquí siempre bueno aquí viene la técnica de la toalla una técnica prácticamente de masaje pero muy agradable de la toalla es una técnica para movilizar el cuello de una forma agradable para el paciente estoy traccionando por la mano izquierda luego por la derecha esto provoca pequeñas rotaciones no se tiene que hacer rápida porque es marea lenta provocamos pequeñas inclinaciones siempre traccionando cranealmente tracciones la tracción así sencilla es indicada también cuando hay hernia discal porque descomprime el disco movilizaciones tracciones y giros así durante un par de minutos para relajar el cuello del paciente traccionamos también con el peso del cuerpo traccionamos y giramos un poquito ya listo ya no hay más técnico resumen listo stop terminamos la grabación ¿dónde está? la grabación ¿dónde está? aquí está